En la escuela están a salvo. En la escuela aprenden para el futuro. En el futuro. La escuela de Naciones Unidas donde yo estudiaba fue bombardeada. Eres tú. Eres tú, Inshallah. Israel no existe para mí, solo existe Palestina, así que si me metes en la cárcel estaré en mi casa. Y ahora trabajo para el CEAR. Estoy a la espera de que me den la nacionalidad. Soy Rosalena Loos de Depau. Y estoy aquí para contaros mi historia. Me llamo Paloma, pero todavía no me conoces. Soy abogada española, trabajo en CEAR. Y en los próximos años redactaré muchos informes documentando tu proceso. Paloma me explicó que no podían hacer nada por Jorge, pero que podían tal vez ayudarme. Podían pedir por mí el asilo. No había pensado en mí. Pero que me matará gente muy poderosa. Gente que no quiere que se sepa la verdad. Gente que dio mi nombre para que me asesinaran. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? No puedo protegerte. Nunca saldrás de aquí. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Han envenenado a papá. Dos. Pelar las cebollas y picarlas finamente. Pelar los tomates y quitar las semillas. Dos. Pelar las cebollas y picarlas finamente, quitar los dientes y limpiar la sangre. Está vomitando sangre. Quiere verte. Perdón. ¿Qué has dicho? Yo no soy tonta. He nacido como hombre y estas cosas hay que asimilarlas. Somos transexuales. Transexuales con todas las letras. Nos guste o no, no somos mujeres. Somos transexuales. Lo que me han hecho. Es imposible ponerlo en una denuncia, Sandra. Pues claro que le denuncié, Vanessa. Denuncié al Estado, porque el Estado es el corrupto. Y me subí a la bien con mi copia. Yo... yo ya no existo en Honduras.